semanario ilustrado un clásico de la radiofonía nicoleña y en este caso a través de las redes sociales vamos a generar este contacto para mitre san nicolás en la mañana del sábado con un amigo a quien ubicamos que está viviendo ahora en buenos aires damas o cerruti cómo te va buen día buenos días miguel ángel si estoy aquí en buenos aires hace mucho tiempo si hace unos años pero viajo constantemente a brasil claro porque habías fijado tu lugar de operación de trabajo en brasil hace muchos años con casi 25 años pero ahora estoy con la residencia en buenos aires y viajo siempre a brasil por trabajo haciendo giras pedagógicas bien digámosle a alguien fundamentalmente a una gente joven que nos está escuchando y que no ha tenido referencias damaso cerruti es un músico notable es un baterista de primera línea y además es un creador no yo fui autor del primer libro de batería en brasil y ya son seis libros publicados de san nicolás fue integrante del segundo grupo de rock cuando teníamos 14 años estaban de año después fue nosotros a monosheik con el pato guanagina cuqui dávila jorge salafia y y en brasil el 85 viajé para brasil y realicé una intensa actividad fue vencedor del primer encuentro brasilero de baterista creé un curso en una universidad fui profesor del conservatorio brasileiro de música de río o sea fueron muchas muchas actividades edité el primero y el único vídeo concierto de batería no es vídeo baula vídeo concierto y también tengo un cd pero yo yo recuerdo como me habías este comentado en alguna oportunidad que prácticamente la batería no se tocaba por partitura no sé exactamente o sea yo fui quizás soy el único concertista en batería que conozco hay otro en europa en suiza en alemania pero él trabaja con una rítmica más europea y yo los géneros que abordada más bueno de las composiciones están hechas con ritmo de chacarera de vidal a la chaya samba brasilero y mambo polka paraguaya o sea son diversos diversos ritmos latinoamericanos que lo le da un tratamiento erudito está todo escrito no te quería preguntar esto en qué en qué etapa de la música de la historia de la música comienza a afianzarse la batería la era del jazz después de la primera guerra mundial cuando eeuu con sus aliados ganan a la guerra ahí comienza comienza todo el movimiento y nace la batería 1920 a 1920 nace la década del 20 nace la batería y nace fundamentada en un estudio del redoblán de la marcha militar o sea de los ejercicios rudimentos que hacen a la marcha militar para eso ellos toman eeuu toma de suiza 13 rudimentos le agrega otros y hace la base de 40 con la cual continúan hoy en día estudiando y crean una escuela la escuela norteamericana de batería de esa primera época a qué nombre rescatas bueno en esa época en uno de los primeros fue baby dot pero después apareció el famoso jim crupa 35 donde comenzó a hacer solos de batería improvisaciones solos de batería dentro de la orquesta además dirigía la orquesta él también no no él tenía su orquesta por eso tenía su orquesta y tenía su director su arreglador como tuvieron otros después el body rich por ejemplo pero él hacía un solo de batería y fue a era atracción era la primera vez que la batería aparecía claro inclusive hay hay muchas películas en las cuales participó y el show de la batería era lo más espectacular que mostraban las imágenes decime crupa fue autodidacto grupa no también tuvo profesor tu profesor a tal punto que él escribió un libro con la cual se estudiaba en brasil del año 38 y yo aparecí en el año 86 con un nuevo libro de batería el primer estado en brasil damaso el folclore como se conoce en la actualidad ya muchos hablan del folclore moderno ha hecho una incorporación completa porque antes había este elementos de percusión pero a la batería como tal la comenzaron a introducir acá en el folclore no hace muchos años ya yo no sé cuándo fue introducido yo sé que en el 81 yo tocaba con las voces del amanecer te acuerdas sí por supuesto y era con batería yo no aceptaba estar tocando el bombo legüero era con batería inclusive pero convendrás conmigo convendrás conmigo que no eran muchos los conjuntos que era común inclusive toqué tocamos en la catedral que también para mí fue una experiencia increíble porque nunca que yo supiese la batería había entrado y pero volviendo a ese tema que está diciendo es muy interesante porque te dije que lo que no suficiencias era ya o sea tenemos un bruto de los y corpús porque lo que hiciste por ejemplo que también lo hicieron a los ángeles de conversación argumento que incluso en el video se llamaba como un Vocês que hicimos a los músculos en un equipo estamos a los músicos como los músicos en latentes de la batería de los músculos y solamente se interese a los músculos Entonces, vas entendiendo cuál es el espíritu bélico que hay en todo esto, que es la propaganda subliminar, no deja de ser propaganda subliminar. Y esa escuela, si todos los chicos estudian con esa escuela, con esa base, lógicamente que cuando van al folclore van a llevar ese espíritu. Entonces ellos tocan y el tac no se lo pueden sacar de encima. Ese tac, esa manera lineal de tocar, horizontal, destruye la dinámica que caracteriza a nuestro folclore. Y los demás instrumentistas, especialmente los que tocan instrumentos como acordeón, no pueden acompañar. Traten de acompañar porque quieren participar de Koshkin y de todos los festivales, que son 180 festivales en Brasil. Más en realidad, se sienten incomodados, porque una cosa es tener atrás uno haciendo la rítmica en forma horizontal y otro es que hay que tocar un acordeón en forma dinámica, ondulante. Claro, claro. Eso muchos bateristas jóvenes hoy en día están cuestionando. Pero como esa manera de trabajar entró dentro de la facultad y de ahí fue para Koshkin, y de Koshkin, digamos, para todos los festivales, bueno, un poco que se complicó. Los folcloristas tradicionales no les gusta eso, no les gusta la batería como interpretador. Pero tienen razón, Koshkin no saben por qué. Yo les podía dar toda una explicación. Claro, claro. Pero es importante. Y además lo has hecho muy didáctico. Y además de ejercer las funciones de docente, ¿estás trabajando en espectáculos? ¿Cómo está tu trabajo allí en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, con Laura tenemos un teatro, tenemos un lugar propio. O sea, no tocamos en Buenos Aires ni en ningún lugar. Y aquí preparamos nuestros espectáculos, nuestras presentaciones, que no son muy asiduas. No hay un interés en la formación de platea. Entonces, eso complica mucho toda la propuesta nueva, todos los trabajos de producción. ¿No has citado al rock en todo esto? ¿Está muy apartado? No, totalmente. El rock fue una época como las canciones que cantaba cuando era niño, ¿no? Claro. No, no, no. Pero al escucharte, al dar las explicaciones, quiero preguntarte esto. Los bateros del rock, ¿qué dinámica siguen? Horizontal. Todo horizontal. Esto es, en parte, un poco tiene que ver con el entretenimiento, no tanto con la musicalidad. La musicalidad se caracteriza principalmente por la dinámica. Vos que estás en la locución, lo más importante de un locutor también es, o un orador, es la dinámica. Si no, es aburrido. Y claro, claro. Dale en fácil esas palabras, suave, fuerte, dale carácter, dale dulzura. Todo eso hace a una dinámica. Y en la música se ha ido perdiendo mucho eso. El tema del rock, de cierta manera, es una cuestión de encubrir la capacidad, el talento de los jóvenes. Es una manera de llevarlo más a un sistema de consumo que de realmente formar ciudadanos. El conocimiento, claro. Antes de cerrar, ya llevamos casi 11 minutos de charla. Quería preguntarte esto, ya que estás permanentemente, has vivido tantos años en Brasil y viajás con frecuencia. ¿Cómo puede resultar esto del mundial, el mal desempeño o el flojo desempeño de Brasil, que tenía las esperanzas puestas en ser campeón? ¿Cómo imaginás que esto va a repercutir en la vida general, en las futuras elecciones que hay en octubre? Mirá, ellos están pasando por una situación social y económica muy seria, muy, muy complicada. Por eso todas esas manifestaciones anteriores. La pasión del brasilero no es el fútbol. Esa es una gran mentira que implantaron todos los países latinoamericanos, donde en Argentina es la pasión, en Uruguay es la pasión, en Perú es la pasión. La pasión del brasilero es la música. Y ellos están sintiendo mucha necesidad de volver a esa música, que está totalmente descuidada. La MPB, Música Popular Brasileira, activamente desapareció. Y, bueno, ahí hay muchos intereses. No es solamente económicos, sino también religiosos. Hay muchos intereses por los cuales esa pasión que es la música la están enfrentando de una manera increíble en Brasil. Y lo que, no sé, o sea, no sé lo que se puede esperar, porque ellos están muy influenciados por los medios de comunicación. Es muy difícil salir de esa situación. Y también están con muchos problemas muy serios. Ahora van a tener elecciones en octubre. Están con problemas serios de corrupción. Este mundial fue para una muestra tremenda de corrupción. Sí, sí, sí. Quedó evidenciado con un par de accidentes importantísimos que tuvieron, ¿no? Exactamente. O sea, cuando imponen mucho ese asunto del fútbol, en realidad no es. Es una mentira. Te estoy dando esto porque vos sos apasionado. No, no. Primero te formo y después te hago creer que sos apasionado. Y yo siento que es necesaria una integración total entre los dos. No se puede hablar del Mercosur, no se puede hablar de Latinoamérica, no se puede hablar de salir de la pobreza si no estamos juntos. Y yo creo que veo que los gobiernos no están, nuestros gobiernos no están muy interesados en eso. Quizás porque hay orden de afuera que no tienen que estar interesados. Pero me duele mucho. Para mí esto del mundial fue todo un motivo, un excusa. Y bueno, ya terminó, ya están en otra cosa. Ya están pensando en cómo solucionar sus grandes problemas. Y es una manera de entretenerlo. Pero allá no hay tanto fútbol como aquí, como hay en Argentina. Es difícil entender eso. Acá ya terminó el mundial y ya están hablando de la primera A, y de Rive, y de Boca, y ya lo están llevando para otro lado. Pero allá no existe tanto eso. Hay mejor manera, hay una manera de salir de todo eso. Pero ellos son netamente culturales, netamente musicales. Son muy artísticos. Bueno, hoy tenemos en el programa además una recordación por un nuevo cumpleaños de Chico Warque. Así que vamos a poner algo de él también. Sí. Bueno, Chico Warque pertenece a la MPB y todos ellos prácticamente desaparecieron en Brasil. Es terrible eso. Sí. Es terrible que pase eso, pero no quedan referencias. Si no le dan referencias nuevas, queda un vacío. Y en ese vacío es un río revuelto, ¿no? Ganancia de los pescadores, ¿no? Damos a José Ruth, te ha sido un gustazo hablar contigo a ver si lo hacemos más seguido, ¿eh? Ahora que tenemos la posibilidad, a través de las redes sociales. Estamos todos luchando para que... Para que esto mejore, claro que sí. Le eleva al ser humano, no está buscando el éxito. Todo lo contrario. Bueno, hay mucha gente que lo busca, ¿no? Pero no estamos... El artista está buscando principalmente la dignidad de todos nosotros. Te dejo un abrazo, dama José Ruthi. Gracias por atendernos. Gracias, Miguel. Suena. No cortes. Gracias. 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 Gracias.